¿Qué es la crisis de migrantes y refugiados venezolanos? En agosto de 2021, tres años después, al momento que estamos haciendo este foro, somos ya poco más de 5.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es decir, en tres años se ha triplicado la cantidad de venezolanos que han huido del país. Es la crisis de refugiados más grande que se haya registrado en la historia de este continente. Actualmente es la segunda crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, solamente superada por Siria. Para que ustedes tengan una idea, hoy hay más migrantes y refugiados venezolanos que afganos. Así de dramática es esta situación. Recientemente publicamos un informe donde proyectamos, según dos variables, uno, si se reabren las fronteras. Las fronteras están cerradas hasta el primero de septiembre. Habrá que ver si se abre nuevamente. Y dos, si la crisis en Venezuela se prolonga, se profundiza y cuando hablo de la crisis, pues bien sabemos a lo que me estoy refiriendo, que es la prolongación de esta tiranía, que es la responsable de la crisis humanitaria, la violación de derechos humanos y criminales y humanidad. Pues para el año 2022, específicamente el primer trimestre, pudiésemos estar en 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, lo que sería casi un cuarto de la población y se convertiría en la crisis de refugiados más grande del planeta. Obviamente, como toda estimación, puede ocurrir, no puede ocurrir, pero si les quiero decir que antes del cierre de las fronteras por el COVID-19, huían 5.000 venezolanos todos los días. Una barbaridad. Eso es 150.000 venezolanos al mes. Esos son 200 venezolanos por hora. Imagínense el terror de lo que significa hoy estar en Venezuela, que lo que dura este foro serían 200 venezolanos. Y no podemos quedarnos con cifras, con datos, con estadísticas. Estamos hablando de personas de tercera edad. Estamos hablando de niños, de niñas, de adolescentes. Estamos hablando de personas que están saliendo en condiciones muy vulnerables con enfermedades que habían sido erradicadas, como la malaria y la tuberculosis. Mujeres desesperadas que caminan cientos de kilómetros para poder dar a luz en Cúcuta, Colombia, Boa Vista, Brasil. El 80% de las mujeres que están dando a luz en Cúcuta hoy son venezolanas. El 70% de las mujeres que están dando a luz en Boa Vista, Brasil, son venezolanas. Nosotros, doctora, hemos registrado más de 600 testimonios de migración forzosa en el último año y medio. Y hay cinco razones por las cuales los venezolanos huyen. Y quizás para nosotros es algo obvio, pero para que nosotros sea obvio no quiere decir que para la comunidad internacional sea obvio. Porque, y lo digo coloquialmente, si nosotros los venezolanos, víctimas de esta tiranía, no echamos nuestro cuento, no relatamos nuestra historia, como por ejemplo lo acaba de hacer Moli de la Sota de lo que está ocurriendo con su hermano en la cárcel y las torturas que recibe, si nosotros no echamos esos cuentos, nadie lo va a echar por nosotros. Y los venezolanos hoy huyen, en primer lugar, por la emergencia humanitaria compleja, específicamente la falta de comida y la falta de medicina. El Programa Mundial de la Alimentación ha dicho que casi 10 millones de venezolanos hoy padecen de inseguridad alimentaria. Es decir, un tercio de la población no come, no tiene garantizado comer tres veces al día, lo que la hace la población, la mayor población del hemisferio occidental en hambruna. Y la cuarta, a su vez, pues, aparte de la falta de comida y la falta de medicina. En segundo lugar, la violación sistemática a los derechos humanos. Yo no les puedo contar la cantidad de testimonios que hemos recibido de víctimas muchas veces anónimas. Y Tamara sabe muy bien a lo que me refiero. Personas, por ejemplo, que trabajaban en algún momento en alguna alcaldía del PSUV, en alguna gobernación del PSUV, y le habían dicho a lo mejor para afirmar alguna cuestión que era un tema de corrupción, o a lo mejor hicieron alguna crítica por lo que veían, e inmediatamente eran amenazadas, eran perseguidas, sus casas eran marcadas, sus familiares eran secuestrados. Entonces, la violación sistemática a los derechos humanos es otra razón, evidentemente, de la migración forzosa. En tercer lugar, está el colapso económico. Incluso a aquellos que puedan tener un trabajo en Venezuela no les es suficiente para mantener a una familia. En cuarto lugar, algo que se ha acentuado enormemente es el colapso de los servicios básicos. Son cada vez más los venezolanos que huyen al no tener acceso a agua potable, al no tener electricidad. Y en quinto lugar, un tema permanente, que ha estado desde las primeras olas migratorias, la inseguridad. Venezuela es un país, y lo sabemos, profundamente violento, criminalizado, no solamente de bandas organizadas, sino de grupos irregulares armados, y en los propios cuerpos de seguridad, como los grupos exterminios de las FAES, donde antes de vivir con ese miedo, la gente decide irse. El venezolano, por cierto, no huye en familia. El venezolano huye separado. Y son muchas las familias que tienen años sin poderse ver. Entonces, uno de los mandatos nuestros es documentar las causas de la migración forzosa. Para irnos al segundo mandato, que es justamente promover políticas en la región que protejan, que integran, que atienden a los migrantes y refugiados venezolanos. Y allí se empiezan a dar pasos importantes, donde países como Colombia están implementando el Estatuto Temporal de Protección, donde casi dos millones de venezolanos se van a beneficiar. Estados Unidos está implementando el TPS. República Dominicana está ahorita en un proceso de regularización, donde hay casi 120.000 venezolanos. Brasil está implementando lo que se llama la Declaración de Cartagena, que reconoce a un venezolano como refugiado, que ha sido nuestra bandera desde el inicio. El venezolano debe ser reconocido, llegue donde llegue, como refugiado. Porque qué diferencia hay un venezolano de un sirio, qué diferencia hay un venezolano de un sudanés o de un afgano. Huyen de lo que ya expliqué, de la violación sistemática de los derechos humanos, la alteración del orden público, la violencia generalizada. Y muchas veces dicen, bueno, pero eso, atender a los venezolanos fuera es olvidarse de lo interno. No, para nada. Eso es completamente falso, porque hoy necesitamos unos venezolanos que se han atendido, que se han protegido, que se han integrado, no solo para mejorar su condición actual, sino para el día de mañana, cuando toque reconstruir a Venezuela, tenerlos listos para ese momento, pero además para tener una diáspora organizada que también se sume a la lucha y que presione para la salida de la dictadura. La única solución para frenar este deslado humano, como yo lo llamo, es salir de la dictadura. No hay otra. No hay otra. La única solución para que dejemos de ver esas escenas tan dramáticas de venezolanos caminando por un continente, de venezolanos lanzándose al agua para tratar de llegar a una isla del Caribe, de venezolanos separándose diariamente de sus familias, la única solución pasa por salir de esta dictadura. Restablecer nuestras libertades, restablecer el orden democrático, tener Estado de Derecho y tener un país de oportunidades. Mientras más se prolongue Maduro en el poder, pues lamentablemente más venezolanos van a huir. Y además, la salida de la dictadura no solamente significa frenar la migración forzosa, sino también representa incentivos para quienes, los que hoy ya estamos desterrados, podamos volver para trabajar por el país y para reconstruirnos, para reencontrarnos con nuestras familias. Así que es muy duro lo que nos ha tocado y creo que la mayor moraleja que nos deja esta situación en Venezuela es que no hacen falta guerras, conflictos armados convencionales o catástrofes naturales para que haya una crisis de refugiados como la que estamos teniendo. La ausencia de nuestras libertades, la carencia de democracia, la ausencia de Estado de Derecho, la falta de servicios básicos de oportunidades puede generar una crisis de refugiados igual o peor a países que han pasado por guerras o catástrofes naturales. Y eso es lo que tiene América Latina que preservar a aquellos países que tienen sus democracias en riego.